hoy nos dirigimos a una nueva aventura a un lugar mágico por sus bellos panoramas tanto de montañas como de su costa del pacífico y también que fue una área militar donde no tenía acceso al público ya que era controlada por las fuerzas militares estadounidenses aquí no tengan sus cárceles aquí mismo te ejecutaban era como están destruidos por no se está super oxidado o se puede entrar por el otro lado te digo que yo he venido de noche pero hasta acá no pude entrar nada más he llegado las de allá arriba porque estas no están cerradas lo que pasa es que está oxidada y se pegan oh si subimos mira la cadena mira amor mira mi mano pues una dos tres cuatro me imagino quiero pensar quiero para detener el cañón cuando hacía la explosión no sé no sé como para detener el cañón porque el cañón ahí iba este lugar se encuentra ubicado en la ciudad de san francisco california tienes que cruzar el puerto del gondenguey como si fueras a salir de la ciudad y ese lugar se encuentra en la parte alta superior del cerro manejando hasta el lugar del faro también llamado conocido como point bonita ya perteneciendo al condado de marín y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para andarme subiendo allá arriba, ya no puedo caminar por tu culpa. Sí puedes, amor, ya te subo. Eso literalmente ya es el Océano Pacífico. Me gustan mejor las subidas que las bajadas. Sí, es que hacen mucha presión, ¿no? Y luego tú grabándome, bajando y tal. Como viejita, chocha. Se me olvidó comprar el bastón, ¿eh? ¿Cuál viejita? Viejita, pero buena. Buenísima. Ay, qué bonito se mira allá abajo. Sí, qué bonito. Pero ahorita porque la moya está bajita, mira. Mira, hasta se puede bajar por aquí, ¿eh? Mira, hasta se puede bajar. Mira, hasta ven. Ya mire, mira, está peligroso, diría que te quieras deshacer de mi, o tu de mi, mire que bonito lugar, nos encontramos ahora en la ciudad de San Francisco, California, para todas las personas que viven aquí, en el área de la bahía, vivan por aquí cerquita, San Leandro, Oakland, San José, y todas las ciudades con sus vecinos pueden venir aquí a disfrutar este hermoso parque, y miren lo que está allá, wow, sabes qué, algo que me gusta a mí siempre traer, siempre traer lámparas, y en esta ocasión creo que no trajimos lámparas, mi novia si se viene bien preparada, creo que no, no te emociones, espérate, creo que no, no, tú vienes bien preparada, ya estás bien preparada para hiking, sabes que hay que traer en la mochila de hiking del azul, pensaba traérmela, pero no, ok, no creo que sea tan oscuro, no, tiene que tener luz, porque como ya es público, tiene que tener luz, yo pienso que ya le pusieron luz, bueno, miren nada más, qué belleza, todos estos lugares aquí, eran áreas militares, aquí era donde entraban los militares resguardando toda el área de la bahía, que no fueran a entrar enemigos, como siempre mi novia está enfrente, me viene bien macha, sí, está bien, está bien cortito, ok, 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 así como está aquí, está lleno de bunkers del otro lado, pensé que no cabía, pero sí, no pegas, no, pues sí, efectivamente no es tan largo, pero sí está, sí está medio espantoso, no crean que no, ay, 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 cocuy, ay, cocuy, no te vayas a caer, ya andaba cayendo, wow, wow, y así como está este pequeño túnel, todo aquí alrededor está lleno de bunkers, de cuartos ocultos, cuartos escondidos, que lógicamente no están abiertos al público, porque en su momento fue zona militar. guau, qué bonito, mira, qué hermoso lugar, eh. guau, qué hermoso lugar, abajo, mais cómo está suerte todas las 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 las. muchach arrogance son muy golpeadas en su momento muy importante Imagínate que frío hagas de aquí las tardes amor, hasta bien congelado, yo tengo que subir ahí arriba. Cállate. Tenemos que subir ahí arriba. No. ¿Si se puede subir? No se puede. ¿Por qué? Porque no. ¿Dónde dice? Ahí adentro que no. A ver. Recurra meterte. Ok. Allá arriba es para subir. Le falta mantenimiento. Aquí es donde llegaban los barcos también. Point Bonilla. Muy bonito. Si llegaste hasta aquí y miraste el video, te agradecería que te suscribieras al canal para poder traer más contenido como este y poderlo llevar hasta tu hogar. De antemano, gracias. Se despide de ti, tus amigos, Carlos Alcalá y Pati. Gracias.